marica anoche salí con las maletas después de las 12 saqué las maletas y saqué a mi abuelo también y para qué bueno para que un viejo me pague el viaje el resto del año lo que es estelito deja tu ex así marica y tú no sientes nada hay amor y tú supera yo preso no siento nada pero tú también porque soy yo que vio a mi ex a mí me da una vaina y se me acelera el corazón es una mujer segura de mí misma ese corazón está de piedra no sé cómo puedes estar tan tranquila yo veo a mi ex y lo insulto para ser tranquila mi amor la vida un ciclo y lo que no silba yo no lo reciclo así que estoy tranquila mentalmente no quiero a él quiero dominarlo hacerlo mío aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo